Hey, que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda, el día de hoy, 2 de diciembre, a ver que nos espera Vale, bueno, tenemos a Spoon Pies, Spoon Pies, vale, por 800 pavos, tenemos de vuelta a Crinogénica, Granizada, Refrigerado, Aceda Hielo, Sarete Ártico, Mensajero Ártico, Frangotiradora, Crinogénica, Inceptación Invernal, por 800 pavos, todos estos personajes Tenemos a Oro, de vuelta, por 2000 pavos, con su mochila túnica radiante, con su ala delta dragorazado, tenemos a Persección, por 1200 pavos, tenemos a Boleadora, tenemos con su mochila requeta usada, tenemos a Bastón de Caramelo, de la temporada 7, tenemos a Meneo, tenemos a Saxofonista, de vuelta, por 800 pavos Tenemos, enciérralo, tenemos el lote congelado, todavía, por 1000 pavos, no hay nada, y bueno gente, eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, chau chau